GOMBALGO ANIMATE PRESENTA VENGAN A BAILAR RIDER Y CACHORROS DE PAU PATROL CON NOSOTROS OH NO, SE FUE LA LUS NO, AHORA YA NO PODEMOS HACER UNA FIESTA CACHORROS, REPAREN LA LUZ AHita MISMO RIDER LOS NECESITA VOY A REPARAR LA LUZ RIDER NO, YA NO SE PUEDO ARREGAR LA LUZ Ya regresó la luz y ya podemos hacer una fiesta Eso sería todo, nos vemos en el próximo